La película más esperada de la fase 4, la que prometía cambiar el universo Marvel como lo conocíamos, la que nos prometía múltiples cameos en esta película y un verdadero multiverso de la locura. Y pues eso fue lo que vimos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Bienvenidos a las cosas sin sentido de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que de multiverso de la locura no tiene nada, pero bueno, yo soy John Gamer y estamos en un nuevo video. La película empieza en una dimensión donde vemos una variante de Strange y América Chávez corriendo de un demonio para conseguir el libro de los Bichanti. El otro Strange muere al intentar traicionar a América Chávez. ¡Ay, típico! Y América escapa al hacer un portal hacia otro universo sin obtener el libro de los Bichanti. Y ahora sí empieza la película del único y original Doctor Strange, en donde ha perdido el amor de su vida por darle más prioridad a ser un héroe que a su novia, y al intento de recuperarla ya es demasiado tarde, ya que se va a casar. ¡Esperen, esperen! ¿Dónde he visto esto antes? ¡Oh, claro! ¡Spiderman 2! ¡Cómo me encanta esa película! Pero en media boda, un monstruo llega a Nueva York junto a América Chávez, así que nuestro mago favorito junto a Long lucharán contra el monstruo, mientras los invitados de la boda graban y se quedan viendo. ¡Claro! Algo que haríamos todos al ver cómo un hechicero se pelea con un monstruo que está a escasos metros de ti. ¡Cómo no! Pero bueno, después de matar al monstruo de una forma que solo nuestro Sam Raimi sabe, Strange le va a pedir ayuda a Wanda para proteger a América, sin saber que Wanda está detrás de todos los ataques hacia América, para viajar al multiverso donde existen sus hijos, ya que ella sabe que existen en el multiverso. Y pues, ¡cómo no! De paso darle la localización de la niña y los poderes que tiene a una heroína con estabilidad mental dudosa. Ya saben, tu hechicero de confianza. Y pues, como Strange le dijo dónde encontrar a América, Wanda irá a buscarla, asesinando y destruyendo todo lo que se atraviesa en su camino. ¡No manches! Me estás diciendo que el equipo del Capitán América en Seagull Ward lo nerfearon por el bien de la trama. Digo, tenían al dios Hawkeye y a Wanda, que apenas y los tocó. Ella solo pudo haber matado a todos sin ninguna ayuda. Volviendo a la pelea, Wanda es encerrada en la dimensión espejo, pero a pesar de eso, logra volver mediante reflejos. Y vemos esta escena. Esta escena es good. Doctor Strange no es rival para Wanda. Wanda vence a él y a Wong. América abre un portal accidentalmente hacia otro universo. Y junto a Strange, se lanza a otro universo. No manches, pobre Wong. Lo dejaron solito. Y bueno, ahora llegamos al universo donde todos tuvimos muchos sentimientos encontrados. Este universo no tiene Strange, pero sí un hechicero supremo. Y es nada más y nada menos que Mordo. El mismo que fue intranscendente después de la escena post-créditos en Doctor Strange y nunca más volvimos a verlo. El cual obviamente los engaña y los atrapa. Algo que para nada esperábamos. Porque Strange, ¿pensaste que era buena idea confiar en Mordo? Que literalmente en tu universo te tenía envidia y te traicionó. Bueno, parece que no es muy inteligente, Doctor. Mientras tanto, Wanda intenta con el Dark Hole transferir su mente hacia la Wanda de este universo. Donde se encuentra Strange y América. Y poder atacarlos en este universo. Pero antes de que logre poseer a la otra Wanda, una hechicera se sacrifica y destruye el Dark Hole. Pero, pues no sirve de nada. Ya que Wanda tortura a Wong y lo termina llevando a la dirección del Dark Hole original. Porque convenientemente no era el original. Así que nuestra querida hechicera murió por nada. Mientras tanto, Strange despierta pero no en cualquier lugar. No, 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 no. Sino que nada más y nada menos que la base de los Illuminatis. No manches. Las filtraciones eran reales. Los Illuminatis están... Pelecomic tiene razón. Los Insiders tienen razón. Definitivamente hoy ganó el cine. Strange es custodiado por los Ultrones. Que obviamente son de Iron Man, ¿verdad? ¿Verdad? Y los lleva en presencia de los Illuminati. La Capitana Carter. Oh, sí. Qué buen live action. Oh, ese es el verdadero Black Bolt. Te amo Marvel por todo esto. Pero eso no es todo. Prepárate para el mejor cameo de esta película. Reed Richards. Listo, señores. El hambre ha cesado. Las guerras acabaron. Somos felices, chicos. Y eso que todavía queda más. Oh, sí. Mi pelón favorito. Oh, sí. Queda una silla ahí. Espero con ansias a superior Iron Man. Eh... ¿Por qué no aparece? No me preocupo. Va a llegar en cualquier momento. ¿Iron Man? No puedes faltar, eh. Sí, esta pelicomic te confirmó. Pero entonces, ¿por qué hay una silla de más en la sala de los Illuminati? ¿Y dónde está el séptimo integrante? Son preguntas que nunca obtendremos respuestas, ¿ok? Pero no hay tiempo para celebrar, ya que Wanda logra poseer a la Wanda de esta realidad y rumpe a la base de los Illuminati. Oigan, pero yo no soy la amenaza. Es Wanda, de mi universo. No le tenemos miedo. Podemos con ella. ¿Acaso no ves que somos los Illuminati? Sí, claro. Los Illuminati. Espérate, regresemos tantito. ¿Qué carajos hiciste, Reed? ¿Por qué le dices a Wanda la habilidad de Black Ball? ¿Cómo por qué? ¿Y este es el hombre más listo que vendió a su compañero más fuerte? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No, pues. Estamos jodí. Y luego tenemos esta escena que literalmente está haciendo plastilina a su compañero. Y Capitana Carter y la Capitana Marvel no hacen nada, ni se inmutan. Y esperan que Wanda los define para, ahora sí, atacarla. ¿Pero por qué? ¿Seguro que no son de Descuadrón Suicida? Y pues Wanda acaba con todos los Illuminatis. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Porque hasta asesina a Charles Xavier. La variante de Christine Palmer y América se encuentran con Strange. Y van hacia la dimensión donde estaba el libro de los Vishanti. Pero todo les mal es al. Cuando Wanda los alcanza y los manda a otro universo. Mientras también destruye el libro de los Vishanti. Así que Wanda se queda con América y la teletransporta al universo principal. Wanda deja de poseer a la Wanda del otro universo. Y Wanda cuando sale del trance, sin preguntarse por qué está llena de aceite y de sangre. Y estar muy malherida regresa con sus hijos. Como si nada hubiera pasado. Oh sí, por fin el villano va a ganar. Vamos Wanda, quítale los poderes y haz que ahora sí empiece el verdadero multiverso de la locura. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque si no, acaba la película. ¿Qué importa? Acábala de una forma caótica. Vamos, hazlo. Es que si no, Strange no podrá llegar y evitar que yo cambie de opinión. ¿Es en serio Wanda? Sí, es en serio. Mientras tanto, Strange y Christine están en otro universo caótico como el de Wadiff. Con un doctor Strange parecido al de Wadiff, pero no es el mismo. Ah, genial. Strange, bueno, le gana al malo en una secuencia rara de música. Donde el Strange malo cae y muere. Y Strange, con ayuda del Dark Hall, posee al Strange que vimos al inicio. Que llegó junto a América Chávez pero muerto. Sí, lo sé. Hay demasiados Strange en esta película. Ahora sí viene la batalla final, que promete romper el multiverso como lo conocemos. Ah, no. Solo es Strange muerto peleando junto a Wong. Contra los golems raros y Wanda. Ah, en serio, Marvel me está decepcionando. Wong logra contener a Wanda. Mientras Strange motiva a América a poder controlar sus poderes. Que en toda la película no pudo hacerlo. Vamos, América, tú puedes. No puedo. Claro que sí, solo confía en ti mismo. Ah, sí, cierto. ¿Qué carajos? ¿Estamos seguros que Raimi dirigió eso? Y así como obra de Jesus. Y por conveniencia del guión, América logra controlar sus poderes. Y le encesta más golpes a Wanda que todos los personajes que vimos en la película. Sí, claro. Muy creíble. Y otra cosa sin sentido es cuando América envía a Wanda al universo donde mató a los Illuminati y poseyó a Wanda. Le dice esto a sus hijos. Yo jamás les haría daño. Jamás. Yo jamás le haría daño a nadie. No soy un monstruo. ¿En serio, Wanda? ¿Qué pantalones? Y te la mataste a un montón de hechiceros brutalmente. Cortaste en dos a la Capitana Carter. Le rompiste el cuello al profesor Charles Xavier. Y hiciste plastilina a Mr. Fantástico. ¿Y tú ya tienes la cara para decir esta frase? Ay, tranquilo. Solo es una película. Nada de esto es real. Pero bueno, para hacer la película más mala, Wanda se vuelve buena. Sí, así como lo oyeron. Wanda se vuelve buena de una escena a otra. Y se arrepiente de todo lo que hizo en la película. Y acepta que no puede estar con sus hijos. ¿Quieres explicárnoslo? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo bien, sí. Pero en el episodio A-G4... Un mago. Wanda destruye el templo donde estaba y aparentemente se mata solita. Eso sí es típico de Sam Raimi. Y así, una vez más, nuestros héroes favoritos ganan y regresa a la normalidad todo. Mira, hasta América Chávez se quedó en ese universo. Ah, pero no todo está resuelto, mi pequeño lector de cómics. Porque de la dimensión oscura llega Clea y advierte que hubo una incursión y que solicitará la ayuda de Doctor Strange. Y pues así nos dejan la puerta para Doctor Strange 3. Y con esto concluiría el video de las cosas que no tienen sentido de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Déjame en los comentarios qué te pareció esta película. También deja tu fabuloso like y suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y recuerda que el video es más que nada humor y no es una crítica tan real. Así que sin nada más que decir, yo soy John Gamer, nos vemos, hasta la próxima, adiós.